Como que tú estuviste con grandes personas en esa industria, contratos por ahí para arriba, etc. O sea, yo me pregunto, ¿cuál será el hecho o el peo mental? ¿Me entiendes? Como que les pase a ustedes para darle ese paso a conocer a Dios. Como que aún sabiendo que ese es el paso, ¿ves? Como que sea como tú lo ves o como a lo mejor, porque a lo mejor yo de mi perspectiva, yo puedo decir, ah, eso sea cualquier artista. Estoy hablando ahora de Farruko, te lo pregunté porque quizás es lo más nuevo que está llegando en la avenida, vamos a ponerlo así. Pero a veces la gente de esta perspectiva dice como que, ah, pero porque si saben que Dios es real, o si tanto que predican a Dios, ¿por qué rayos no dan el paso? Y yo digo, diante, pues a lo mejor yo no sé una explicación, pero tú que lo viviste, pues ¿cuál es ese hecho? Obviamente el hecho tuyo mental puede ser bien diferente al de cualquier otro artista. La mitad de la gente que piensa así se fueron por el chorro cuando vino el púa. Y se fueron por los ocho mil trapos de pesos, ¿entiendes? Y se mintieron, y hicieron, imagínate una persona que está generando millones de dólares mensuales, que está en una vida cómoda, no tan solo eso, sino las familias que comen de tu trabajo. Todas esas cosas vienen a ser un factor para tú decir, wow, soltar todo esto, ¿sabes? Tengo un equipo de trabajo que no va a tener cómo llevarle comida a su casa, a su familia. El mismo miedo de fracasar, porque no es lo mismo cuando, por ejemplo, yo, yo, yo conozco el evangelio desde que soy un niño, y, y mucha gente habla de que, ah, el sica se convirtió, y se salió de la iglesia, y se convirtió, pero nadie sabe que antes de yo ser el sica, antes de yo ser reconocido, yo me caí, me levanté miles de veces, o sea, eso era para mí, el temor, me invitaban a una campaña, yo llegaba, me convertía, estaba una semana llegando a la iglesia, contento, y volví otra vez a las mismas, ¿sabes? Yo llevaba una batalla toda mi vida, luchando con querer servirle a Dios, o sea, y ese miedo les llega, porque ya, ya tú estás delante del lente público, y las críticas son fuertes, la presión es distinta, no es lo mismo que tú seas Juan del Pueblo, y que tú te caigas y te levantes mil veces, a nadie le importa, pero la gente nada más que por, por, por crear un foro, una noticia, o por irse viral, se burlan de uno, yo pasé por eso, ¿sabes? Yo sé lo que es tener una caída ante el ojo público, y que la gente me viene, hasta el sol de hoy, mucha gente me menosprecia, y duda de lo que Dios ha hecho conmigo, y a mí, a mí yo no le discasco a eso, porque yo sé lo que yo soy delante de Dios. Sí, sí, que eso está en heavy, ¿verdad? Porque,